Sabemos que decenas de veces te han hecho la misma promesa, que cientos de veces te han puesto fecha en el calendario, que la espera cansa. Sabemos que te han dicho que las mejores cosas de la vida toman tiempo. Después de tantos años de espera, por fin podemos ver lo que antes era sólo una ilusión. Ante nuestros ojos se levantan nuestros sueños. Trabajamos con compromiso, firmeza y lealtad por nuestra ciudad. Para quienes esperaron, para quienes confiaron, apoyaron y creyeron. Bogotá avanza con la construcción del proyecto de infraestructura más grande de la historia de nuestra ciudad. Por una Bogotá que camina segura, la Alcaldía de Bogotá seguirá cuidando la construcción del sistema metro. El sueño que poco a poco se hace realidad.